¿Cuántos años tú te la jalaste, perdón? Por primera vez, a los 13, yo creo que 14. ¿A los 13 años? 13, 14. ¿Cuántas perlas, para la gente que nos está viendo, pueden opinar y pueden hacer sus preguntas, panochones? ¿Cuántas perlas tienes en la verga, babo? Tengo seis canicas y cuatro costillas. Ay, no, hombre, no es cierto. ¿Tú crees? O sea, si yo... A lo mejor no es el lugar, pero es el momento, o sea... Si yo te dijera que... O sea, ¿tú crees que yo sí te la puedo aguantar en buena onda, con todo respeto? Pues, no sé... Mira, 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 checa. Es que esa madre es para coger para noche, güey. Ay, qué feo. Pero mira, yo me lo lavo para que no enfrijolarte la... No, eso no hay pedo con los frijoles. Ay, pues entonces yo soy bien limpia, ¿no crees que soy como esas hermanas que se las cogen y les andan ahí sacando todo el mole? ¡Pinches huevos ahí chocando! Ay, no, soy señorita y no tengo panocha. Este bulto que se me ve aquí, se me hinchó la matriz ahorita porque me pegué ahí en la troca que está allá afuera. Fíjate, sí, bros de esos en tu colonia. Estamos aquí en el panocheo, celebrando... Ay, mijitos, ya quisiera. Si yo te puedo dar unos frentones en el ombligo y nombre bien padre. No sé si se sentirá, que sí se sentirá. Las que lo han hecho, las morras que lo han hecho, se les sale así toda la baba, así. ¿Cuántos años tú te la jalaste?